Y esta mañana durante la ceremonia de cambio de guardia en el Palacio de Gobierno se brindó un reconocimiento a uno de los grandes equipos de fútbol del país, como ocurrió la semana pasada con Emelec. Le preguntamos a Rommel Garzón, quien se encuentra en la Casa de Gobierno, ¿cuál fue el equipo invitado? Rommel, muy buenas tardes. La plana del activo, el cuerpo técnico, los jugadores del vicecampeón del fútbol ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria, fueron los invitados, o no precisamente a esa ceremonia de relevo de guardia de la escolta presidencial aquí en el Palacio de Caronelet. El presidente Rafael Correa, como todos los lunes, participó en ese acto, acompañado por el segundo monetario Jorge Glass, entre otras autoridades gubernamentales, como el ministro del Deporte. Así hicieron además estudiantes de la unidad educativa municipal Espejo de la Capital. Los integrantes de Liga Deportiva Universitaria asistirán también, o asisten en este momento, a un almuerzo ofrecido por el primer mandatario en el Salón de Banquetes, como parte de un reconocimiento a la gestión desplegada a lo largo del año 2015. Escuchemos a Esteban Paz y al técnico Claudio Borgi. Bueno, recibir un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo siempre es importante y agradable, ¿no? Más aún cuando viene del presidente de la República, ¿no? Y estar acá en la presidencia, sin duda, es algo inusual y diferente, ¿no? Entonces, obviamente, los jugadores y todos los que conformamos Ligas nos sentimos complacidos por ello. Para mí es un honor poder participar de un cambio de guardia tan importante y un poco envidioso como extranjero de esta cultura que mantienen y que tienen. Así que agradezco al señor presidente públicamente esta posibilidad. Y bueno, recordando nada más que la semana pasada los invitados de honor acá a la Casa de Gobierno fueron los integrantes y directivos del campeón del fútbol ecuatoriano, Emelec. Esa es la información. Regresamos a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Rommel. Muchísimas gracias por el informe.